Lograr tus sueños en la vida está relacionado con el trabajo dedicado y disciplinado. Saber administrar tu dinero, conocer tus derechos en seguridad social y cumplir tus obligaciones. Y lo más importante, contar con un respaldo en el que puedas confiar. La seguridad social ahora es más ágil, eficiente y solitaria con el apoyo de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, que regula y supervisa su buen funcionamiento y sueño cumplido. Comparente, seguro, eficiente. Superintendencia de Bancos y Seguros. Protegemos a la gente.